Muy buenas noches, buenas noches para ustedes, buenos días para mí. Estamos acá en directo desde la Plaza Linares grabando este resumen un poco de lo que ha sido esta nueva semana de este desafío, de este sueño por el que vamos avanzando día a día, el poder ser la primera mujer diputada de nuestro Mauro Sur. Comentarles de la verdad que de esta serie de actividades que estamos teniendo constantemente, reuniones en terreno, puerta a puerta, diálogos constantes y directos con la gente, destacar y relevar lo que fue la fiesta de gala de nuestros adultos mayores acá en la Comunidad de Linares. Una fiesta de vida con mucho cariño y con mucha emoción. ¿Y por qué la destaco y la relevo? La verdad que no solo por la alegría que irradia a nuestros adultos mayores y por qué destacar que así debiera de ser habitualmente lo que es llegar a la tercera edad, sino que además porque esta es una fiesta que se inicia en el año 2015, cuando estábamos en la gobernación, cuando tuve la suerte de ser gobernadora de la provincia, donde gracias al requerimiento que nos plantea la Presidenta de la Unión Comunal de los Adultos Mayores, mi gran amiga Silvia Seguiel, nos dice, necesitamos un espacio donde nosotros, los adultos mayores, podamos también carretear, me dice ella. Y inventamos esto y la verdad que he hecho con mucho cariño, he hecho a pulso, con el compromiso de los funcionarios de la gobernación de estar ayudando y apoyando a nuestros adultos mayores. Así que muy contentos de cómo pudimos compartir. Se eligieron rey y reina, hubo concursos, hubo sorteos, hubo muchos bailes, mucha alegría. Eso es lo que yo quiero señalar, el compromiso para seguir trabajando con nuestros adultos mayores, como lo hicimos con esta fiesta de gala, como lo hicimos con el pub que teníamos habitualmente que lamentablemente no se ha mantenido en el tiempo, pero cómo queremos seguir trabajando en los compromisos reales, cómo seguir hablando de la réplica de la ley espejo para que nuestros adultos mayores tengan descuentos también en la locomoción pública, cómo seguir hablando de los temas de salud para que efectivamente no tengan que llegar a las 5 o 6 de la mañana y hacer unas filas interminables para poder ver si logran tener acceso a una atención cuando les corresponde, cómo seguimos trabajando en dignificar la vida de aquellos que han estado durante toda su vida dedicados a desarrollar nuestro país, a trabajar por todos nosotros y que hoy merecen el respeto, el cariño de quienes somos los hijos de este Chile para que ellos tengan un mejor vivir. Mi compromiso está en seguir trabajando por y con nuestros adultos mayores, no solamente en celebraciones, sino que también en mejorar su calidad de vida en esta nueva etapa de la vida que debe ser una vida de real júbilo y alegría. Bueno, vamos a nosotros a seguir trabajando durante esta semana que viene, vamos a estar en terreno los fines de semana, vamos a estar en el sector de Piguchen, vamos a estar en la comuna de Parral, vamos a estar en la comuna de Cauquienes durante todo un día, el día sábado vamos a estar en la fiesta del vino de Cauquienes también, vamos a estar compartiendo, recorriendo a nuestra gente, seguiremos acá en Linares, vamos a recorrer estas 11 comunas. Vamos a estar en la fiesta de la esquina, por supuesto en Quinamávida, 28, 29, vamos a estar ahí también compartiendo, viendo, la verdad que tuve la suerte, en algún momento también esquilar en una abeja y con la sensación no tanto extraña, pero poder estar ahí compartiendo con nuestras tradiciones, con nuestra artesanía, nuestra gastronomía típica, lo que somos como Tierra Maulina. Así que también los invito a participar de todas estas actividades, de toda esta belleza que rodea nuestro entorno, nuestro maulo sur, nuestras provincias de Cauquienes y de Linares. Y yo sigo mi recorrido, así que me despido, O68, acuérdense, 19 de noviembre, O68. Claudia Aravena.